Me gusta caminar bajo la lluvia. Así nadie puede ver mis lágrimas. Eso dijo alguna vez Charles Chaplin. Hoy estoy triste. Mi alma está triste y mi corazón aún más que yo mismo. De las pocas personas a las que me gusta decir amigo, una de ellas acaba de marcharse de este mundo. Hoy hemos puesto en la tierra el cuerpo sin vida de nuestro querido amigo, compañero y paisano, Ángel Somolinos Alcorlo. Nos ha dejado a la edad de 64 años, esa edad que ya comenzamos a llamar como temprana. Una cruel enfermedad se la llevó por delante un 27 de febrero. Ángel nació en Alcorlo y vivió allí la primera etapa de su vida. Su ayuda en la recuperación de la historia y memoria de Alcorlo han sido imprescindibles. Colaborador destacado en la asociación, aunque su nombre no una de las listas como tal, pues siempre prefirió trabajar en la sombra. Ángel, Angelito o Angelete, por mucho tiempo estarás presente en nuestra memoria. Hasta pronto, Angelete. Hasta pronto.